Hola chicos, soy el profesor Todo Sencillo y voy a hablar de los retrovirus, de la clasificación, de la estructura y de la genética. ¿Qué son los retrovirus? Los retrovirus son unos virus de RNA monocatenario positivo que tiene dos cadenas idénticas. Cumplen la clasificación 6 de Baltimore, que se caracterizan porque su replicación es de la siguiente manera. El RNA monocatenario positivo se convierte en un DNA monocatenario negativo, es decir, de polaridad negativa. Y este se replica convirtiéndose en un DNA bicatenario. De aquí se produce un RNA positivo. Es decir, que el DNA bicatenario se integra en el genoma del huésped. ¿En qué se clasifican los retrovirus? Hay dos familias. Una, el orto-retrovirus, que se da en humanos. Y otra, el espuma-retrovirus, que se da en simios. Dentro del otro retrovirus, hay una serie de virus oncogénicos, que son el alfa-retrovirus, el beta-retrovirus, el gamma-retrovirus, el delta-retrovirus, el exilón-retrovirus y el lentivirus. Decir que estos son oncogénicos, perdón, aquí hay un error. El lentivirus es el causante del virus de inmunodeficiencia humana. El espuma-retrovirus produce infecciones en simios. La estructura es la siguiente. De fuera hacia adentro, en verde, vemos aquí, existe unas glicropotrinas que están formadas por dos partes. Una parte superficial, en la que está la proteína de superficie y otra interior, que es una proteína de transmembrana que se une a la matriz. Para el caso concreto del virus de la inmunodeficiencia humana, el virus de superficie es la proteína GP120 y la proteína de transmembrana es la GP40. Todas estas dos proteínas están codificadas por el gen que vemos aquí, el EN. De más hacia adentro, se encuentra en azul la matriz, porque envolviendo la matriz está la envoltura lipídica. La matriz, en el caso concreto del virus de la inmunodeficiencia humana, está constituido por la proteína P17. Más dentro, en marrón, se encuentra la cáside. La cáside, en el caso concreto del virus de la inmunodeficiencia humana, está constituido por la proteína P24. Y más hacia adentro, envolviendo al RNA positivo, se encuentra la núcleo cáside. La núcleo cáside, unida al RNA positivo, en el caso del SIDA, está constituido por la proteína P7. Estas proteínas que he mencionado, están codificadas por el gen GAT. Luego, hay unas proteínas que tienen una función enzimática, que son, en azul, vemos aquí, dentro del núcleo, la proteasa. La proteasa, como su nombre indica, corta proteínas. Las proteínas de los distintos genes estructurales. Más, también otras proteínas, otras enzimas, son la transcriptasa reversa, señalada en rosa, que hace que el RNA positivo se convierta en DNA negativo. La integrasa, en negro, es la que facilita que el DNA se integre dentro del ADN humano. En cuanto a la genética, vemos dibujada la estructura de un gen, de un trozo del ADN, del RNA, de un retrovirus. En el extremo 5' se encuentran unas repeticiones directas. Y en el 3' también se encuentran. Más hacia dentro está, del extremo 5', la zona U5, que es donde va a comenzar la retrotranscripción. Más hacia el extremo 3', se encuentra la zona PBS, en la que se va a unir el cebador de RNA transferente para comenzar a realizarse la retrotranscripción. Y más hacia adentro se encuentra la zona LIDER. La zona LIDER es en la que comienza, la zona por donde empieza a producirse el RNA mensajero. La zona 5' del RNA mensajero se corresponde. Y ya, más cerca del extremo 3', por este orden se encuentran el gen GAT, que es el gen de las proteínas, como aquí vemos, el gen de las proteínas estructurales, que son las más imprescindibles para la supervivencia del virus. Por eso se codifican en mayor cantidad al principio. El gen pol, que es 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 el gen pol, que Y más hacia afuera se encuentra el gen ENV que codifica las proteínas de la envoltura. Más hacia el extremo 3' se encuentra una zona que es la zona PPT que está constituida por polipurinas que es donde se realiza la retrotranscripción de la cadena positiva de ADN. Y luego, como he dicho, junto al extremo 3' se encuentra una serie de repeticiones directas. Bueno, si este vídeo os ha gustado podéis darle a me gusta, compartir y seguirme en más vídeos que tengo de esto y de otras materias.